Y si te digo que con 5 dolaritos vas a poder llegar a miles de personas que les va a gustar tu proyecto, que a lo mejor les va a gustar tu producto, que no lo van a pensar dos veces para darte un like, para seguirte, para darte comentarios. ¿Qué me dirías? ¿Invertirías 5 dólares aquí en tus publicaciones? ¿Le meterías 5 dólares? ¿Sí o no, muchachos? Bueno, te voy a decir una cosa, es de las preguntas que más me hacen. Just, ¿cuánto debo de meterle dinero a mis publicaciones? Y si tú has estado en un Social Media Academy mío o en alguna clase virtual que haya ayudado de cuánto hay que ponerle de dinero a las publicaciones, sabrás que siempre les digo no más de 5 dólares. Pero, ¿por qué digo no más de 5 dólares? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? Miren, muchachos, he asesorado a muchísima gente y esto también viene hacia mí. Imagínate, si a ti cuando eras chiquito te daban el domingo, como se dice en México, que nos daban dinero cada domingo el tío o a lo mejor el padrino o a tu papá te daba los domingos para que te gastaras un dinerito. Entonces, tienes que saber que Facebook y el algoritmo del dinero es así. ¿Por qué? Si tú tienes una publicación, ¿verdad? Donde vas a tener un evento o donde estás poniendo un producto nuevo, supongamos que tú haces estos cuadros, ¿verdad? Si tú haces estos cuadros y dices, uy, yo quiero que se vendan porque tengo un montón, me acaban de llegar o los acabamos de hacer y están padrísimos, mira, si le mueven sus estrellitas, bla, 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 bla. Y tú dices, ¿sabes qué? A ese video donde se ve que lo estamos haciendo y se ve la promoción, vamos a meterle dinero. Y el peor error, muchachos, es que tú le quieras meter muchísimo dinero. ¿A qué me refiero? Si le quieres meter 100 dólares, 200 dólares y tú dices, seguro, seguro va a pegar, seguro me va a traer gente. Probablemente te la va a traer porque es un buen monto. Probablemente hiciste bien la audiencia y sí le va a llegar a la gente. Pero también, muchachos, probablemente cuando tú quieras hacer otra promoción, a lo mejor no va a ser del mismo cuadro. A lo mejor va a ser de otra cosa que tú tengas. Vamos a pensar que tú tienes estos caballos. Dices, bueno, ahora voy a hacer el de los caballos, la promoción de estos caballos, pero no le voy a meter tanto dinero. Esta vez le voy a meter 5 dolaritos. ¿Qué es lo que va a ser el algoritmo? El algoritmo va a ser exactamente lo que haría un niño, que es por eso que te quiero dar el ejemplo del niño con los domingos. Si tú a un niño siempre, siempre le das 5 dólares los domingos, por mucho tiempo, por meses, por semanas, por años incluso, el niño cada vez que lo recibe ya sabe que va a tener 5. De hecho, ya sabe que siempre va a tener 5 dólares los domingos. Pero ¿qué pasa el día que un domingo se te ocurre porque dices, ¿sabes qué? Estoy de buenas, no le voy a dar 5, le voy a dar 200. Entonces le das 200 y el niño se queda, ¡oh, wow! Este domingo sí que me fue bien. Pero el otro fin de semana ya no tienes los 200, sino que tienes los mismos 5 pedorros dólares que siempre le dabas. Pues obviamente el niño va a decir, ¿qué pasó? Pues si el otro día me diste 200, pues sí, pero nomás hay 5, mijo. El algoritmo se comporta exactamente de la misma manera. Dice, espérate, espérate, a ver. Como que cuando lanzaste este cuadrito me diste 200 y estábamos todos muy felices y ahora que sacas el caballito no más me das 5 pinchurrientos dólares. Pues ¿sabes qué? Te voy a castigar, voy a bajar toda la parte de alcance, toda la parte de interacción, para que veas que es mejor que me des 200 en lugar de que me des 5 pinchurrientos. ¿A qué va todo esto, muchachos? Que de verdad te lo digo y te lo sugiero. Comienza solo colocándole 5 dólares a tus publicaciones. ¿Ya es por cuántos días? Vele midiendo el agua a los camotes. Tres días, cinco días y ya. Y fíjate en los resultados. ¿Te dio resultado? Te trajo gente. Fíjate, tú ya tenías un objetivo. Siempre que se le pone dinero a una publicación de Facebook, tú ya sabes lo que quieres y ahí te dice qué es lo que usted está buscando. El sistema es muy claro. ¿Qué estás buscando? Seguidores, estás buscando ventas, estás buscando likes, estás buscando promocionar la página, promocionar tus productos. ¿Qué estás buscando? Te tienes que tomar el tiempo porque esto, muchachos, no cae del cielo. Ojalá cayeran, ¿verdad? Ojalá dijeran a las 8 de la mañana los que se levanten pueden pasar a recoger. Sería una maravilla. Pero no es así. Así es que cada dólar que tú colocas en Facebook, en Instagram, tiene que ser bien, bien pensado. Mi recomendación para ti es comienza con tan solo 5 dólares. Con tan solo 5 dólares vas a poder lograrlo, muchachos. Si te interesa saber más, busca todos mis clases virtuales y recuerda que los viernes nos vemos para aprender y aprender. Puedes buscarme en Instagram, puedes buscar mi canal de YouTube, me puedes buscar en Twitter, en TikTok. Y de verdad que yo estoy segura que siempre vas a aprender más, muchachos. Así es que ya lo saben, 5 dolaritos. No más, muchachos. Acuérdense de cuando estábamos chiquitos y lo canijillos que éramos, ¿ok? Así que chicos, 5 dólares y no más.